suplementos alimenticios en la posmenopausia. Vamos a hablar de esto el día de hoy aquí en el estudio de Transformarte con la doctora Belén de la Torre que viene de parte de la FEM. ¿Cómo estás Belén? Bienvenida. Muy bien, gracias. Oye, ¿cuáles son los, qué relevancia tienen las vitaminas en esta etapa? Híjole, las vitaminas son importantísimas en este, en todas las etapas, pero en esta más importantes porque con la menopausia, en la posmenopausia se disminuye la absorción de muchas de ellas, porque los estrógenos, otra vez los famosos estrógenos que nos ayudan para muchas cosas cuando ya no existen, pues no hay una adecuada absorción, pero además también las, las, los estrógenos nos ayudaban para prevenir algunas enfermedades cardiovasculares. Cuando no están, pues necesitamos buscar a alguien que nos apoye y nos rescate de todo esto. Y las vitaminas hacen un papel muy importante tanto para la función ósea, para la masa muscular, para el sistema nervioso, para el sistema cardiovascular, es muy importante tomarlas, no solamente en la alimentación diaria, porque realmente, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros hacemos una dieta específica que digamos, vamos a ponerle vitamina A y a este platillo le vamos a echar vitamina C, D y me lo como? La realidad es que no lo hacemos así. Nadie. Entonces, es muy importante que podamos tomar un suplemento que contenga todas las vitaminas esenciales para nuestro funcionamiento, que además, acuérdate que nos ayudan mucho para el sistema inmunológico, para fortalecer nuestras defensas y evitar que tengamos alguna complicación. Además, los alimentos han cambiado, ¿no? La calidad de los alimentos. Tengo entendido que, por ejemplo, si antes me comía un platito de espinacas así chiquito, ahora me tengo que comer como cuatro para poder complementar lo que necesito. Entonces, como esto es muy difícil de hacer, ¿en dónde las puedo encontrar? O sea, y que sepa yo que si son de calidad las que yo necesito. En la posmenopausia, recordemos que además de las vitaminas, necesitamos consumir o tomar algún elemento que contenga aparte isoflavonas de soya, fitoestrógenos, todo lo que nos ayude también a sustituir la disminución de los estrógenos o la falta de estrógenos que tenemos y que además contenga las vitaminas A, B, C, D, como abecedario A, B, C, D, E. Todas las del complejo B son muy importantes y que contengan además sustancias que nos permitan relajarnos y que nos ayuden a los bochornos. Entonces, si nosotros conseguimos una capsulita que tenga todo esto, no la dejen ir porque además ya no van a necesitar el famoso pastillero de esta vitamina A y todas por separado. Es muy importante que en una sola cápsula contenga todo esto que les acabo mencionar para que nos ayude y además son tratamientos que vamos a tomar por largo tiempo y nos van a ayudar muchísimo. Tienes toda la razón. A mí me acaban de mandar algunos suplementos y se me olvida cuántas de cuáles y a qué hora y todo y ni me las tomo. Así es. Entonces, una es una maravilla para que te puedas sentir nada más con esto bien y además como es natural no tengo consecuencias secundarias. Ninguna y además es más fácil, es una sola cápsula, no se te va a olvidar. Ya sabes, te la tomas en el desayuno o en la tarde, a la hora que tú decidas, siempre a la misma hora y no se te va a olvidar. Y con esto puedo prevenir no tener todos estos síntomas tan desagradables. Así es. Sí. Millones de gracias de haber estado hoy acá con nosotros. Gracias a ti. Te espero la próxima semana. Claro que sí. Ustedes en casa ya lo saben. A ver, no tenemos ni por qué aguantarnos los bochornos, todos estos malos humores, el insomnio, etcétera. Estás pasando por esta etapa, no estás sola. La FEM está contigo. Continuamos. Qué importante. ¿Sabes qué qué? Me mandaron como cuatro botecitos. Se me olvida tomármelos. Sí, porque ya son tantos que dices, ¿al cuál me tocaba? ¿Qué hora me tocaba? ¿Cómo era? Aparte, uno, antes del desayuno, el otro a media mañana, el otro quién sabe qué, es muy complicado y no lo haces. Exactamente. Igual y te aplica los primeros cuatro días, pero ahorita, por ejemplo, hoy se me olvidó tomármelos. Y si tomamos.